mira cómo está el que viaja en primera clase chupándose una sopa de base comiendo sopa de base mira el que viaja en primera clase mira cómo está ahí real, real, real entonces tú eres lo que te va por dos semanas para tu país de origen a comer langota, pescado, camarones a explotar Moe y Johnny Walker sin embargo aquí en Nueva York aquí en España aquí en Italia en Suiza en Canadá almuerza con una sopita de vaso y desayuna con un cafecito con leche de apeso vacío vacío a raca vaca esta es la vida de muchos bolteros paqueteros ajá que allá en tu país de origen te hacen un bulto y un aparataje y tú dices wow, quiero ir a viajar para allá quiero visitar los Nueva York para venir para acá y explotar botellas por eso son dos semanitas cuando ese tipo viene para atrás a coger a pagarle el prestamita de la fatoria de restaurar de la empresa donde trabaja aquí a veces oye, se pasa con la renta no tiene para la renta tiene que juntarlo con el otro hombre vive malo come malo viste malo y todo eso para guardar los chelitos para ir a su país de origen abulterial para que crean que tiene diablo 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 no le ha pasado a ustedes a cual de ustedes de los que viajan le pasó esto que cuando conseguiste visa de paseo cuando conseguiste residencia y viniste aquí y viste como es que viaja que como es que viven estos viajeros te dio hasta pena no te pasó a ti porque esto pasa a diario de esta gente que llega al barrio ay, que se yo que hay coger para los Nueva York que hay de todo y cuando tú consigues visa porque ellos creen que tú nunca vas a viajar y cuando tú consigues visa y vienes para acá y tú lo visitas tú dices diablo pero fulano vive en ese callejón fulano vive en ese gallinero con 20 gente diablo y ese es el que yo veía allá en RD que ahí ven pinta diaria y tenisito mija eso van comprando las ropas todo el año y metiéndola a una a un bulto a una maleta eso que tuve allá con tenisito nuevo ay, en pintica ellos no viven así aquí eso es la fantasía de sus dos semanas aquí se pasan el año entero juntando para comprarse esos tenisitos esas ropitas por eso que tuve que llegan al barrio y no les quieren regalarle a nadie llegan y se van escondidos para no dejarle a nadie real real de real aquí es que tu tienes que vivir bien palomo o sea entonces tu tienes el año entero desbaratado de cricajado viviendo mal comiendo mal en Nueva York para ir a tu país de origen dos semanitas de que ha vivido una fantasía falsa hable con ustedes hable con ustedes hable con ustedes date vida aquí date vida aquí palomo come bien bebe bien a gente que para comprarse una ropita y enconderle la maleta para llevársela para RD aquí tu lo ves así 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 que comen sopita de vaso y cafecito de desayuno diablo diablo sácame del aire sácame del aire se quillan pero es la verdad o no o no dilo tú dilo tú dilo tú dilo tú dilo tú